Hola viajeros, hoy vamos a hablar de Cusco Me refiero evidentemente a Cusco, la ciudad peruana tan famosa por tener muy cerca a Machu Picchu En la segunda temporada de 3 Travel Bloggers, acompañé a Illa, Arturo y Daniel a conocer esta ciudad imperial Soy J.L. Pastor desde la Universidad de Medellín y esas son 5 cosas que quizás no sabías de Cusco Cusco con Z o Cusco con S Parece que el mundo está dividido a la mitad entre la gente que lo escribe de una manera y de la otra Lo cierto es que ninguno de los dos es el nombre original El nombre original en quechua es Cusco, que se escribe así, Cusco Las otras dos son interpretaciones, probablemente de los conquistadores españoles Que no podían pronunciar bien la S y decían Cusco Y después los latinoamericanos lo hemos latinoamericanizado y le hemos puesto Cusco con S Pero por ejemplo, para poner este video, debatimos mucho entre si usar la Z o la S Esta ciudad andina tiene la particularidad de tener la forma de un puma echado El puma era un animal supremo y místico en la cosmología inca Por lo tanto, tiene mucho sentido que el puma sea el que represente a esta ciudad Lo interesante es también que en diferentes puntos importantes de este animal Están diferentes puntos de la ciudad Por ejemplo, en la altura de la cabeza está Sacsayhuaman En lo que corresponde al corazón está lo que ahora es la Plaza Mayor Y en los genitales está el Coricancha o el Templo del Sol Esto, a diferencia de otras formaciones que la gente se inventa diciendo, por ejemplo, que en Machu Picchu hay una cara Fue planificado específicamente para que sea así y no es una leyeta Muchos visitantes se sorprenden o se entusiasman cuando ven que hay muchas banderas en el Cusco Que parece que son las banderas del colectivo gay Pero en realidad estas banderas no tienen que ver con esa causa Sino que es una bandera que representa al Tahuantinsuyo Pero lo cierto es que esta bandera es una bandera relativamente moderna Fue creada en los años 70 para darle una representación al Tahuantinsuyo, es decir, el Imperio Incaico Pero en realidad la verdad es que la bandera no representa nada de esa época Porque en el Imperio Inca no existían las banderas como tal Mucha gente nos pregunta, y es probablemente una de las preguntas que más recibimos ¿Cuándo es la mejor época para visitar el Cusco? Y bueno, en realidad la respuesta depende un poco de qué es lo que quieras hacer Pero si hay una época especial para ir es el 24 de junio El 24 de junio se celebra la fiesta del Inti Raimi Que es una fiesta enorme donde se representa la fiesta del sol en la época de los Incas Se hace en la fortaleza de Sacsayhuaman Y es una de esas cosas que hay que ir a ver aunque sea una vez en Navidad Les recomendamos mucho, si tienen la oportunidad de ir una sola vez al Cusco De ir a finales de junio para disfrutar de esa hermosa ciudad Y poder participar de las festividades del Inti Raimi El principal enemigo de los visitantes a la ciudad de Cusco es el Zoroche Es decir, el mal de altura Cusco está de hecho más alto que Machu Picchu Mucha gente piensa que no porque en las fotos vemos que Machu Picchu fuera casi el cielo del mundo Pero en realidad es que Cusco está más alto Lo mejor para capear ese mal de altura es un té de hojas de coca La tan vilipendiada hoja de coca es sagrada en el mundo andino Se utiliza para muchísimas cosas Entre ellos, por ejemplo, para recibir los mensajes de los Apus Que son los espíritus de las montañas A través de la lectura de estas hojas Pero no solamente eso Hay un montón de productos relacionados con la coca Que no tienen nada que ver con la cocaína Que es lo que mucha gente teme cuando llega Se necesitan toneladas de estas hojas Con un proceso químico para hacer la droga que conocemos Y no tienen nada que ver con el producto natural que es la hoja de coca De hecho, vas a encontrar harina de coca, vas a encontrar caramelos de coca Las hojas de coca y los tés de coca Eso sí, averigüen antes de ir a sus países de origen Si estos productos están permitidos de ingresar al estar hechos con hojas de coca Si te gustó este video, recuerda suscribirte a nuestro canal Y activar las notificaciones con la campanita para que el contenido te llegue de inmediato Agradecemos a la Universidad de Medellín por habernos prestado su campus para este episodio Y ya sabes que en los comentarios puedes poner tu opinión sobre este video Y sugerencias sobre otros destinos de 5 cosas que quizás no sabías Acá puedes ver el capítulo completo de Cusco Y acá capítulo de 3 Travel Lovers y cosas que hemos hecho en más de 40 destinos Buenos días